No sigas llorando por tanta desilusión No sigas pensando que el amor es solo un error No sigas hiriendo a este torpe corazón No ves que en otros labios está la solución No sigas fingiendo que ya todo está por No puede ser cierto que ya todo terminó Te veo a llorar de día y de noche un poco más No tienes por qué niña, sé feliz una vez más ¿Por qué llorar? Si siempre hay en la vida otra oportunidad ¿Por qué llorar? No pienses que la vida te ha jugado mal ¿Por qué llorar? Si tienes todavía el poder de volver a empezar Sigue caminando, deja en el pasado ya Eso que te está acabando, más mentira Lo tienes que soportar Después de la tormenta siempre viene la calma Eso lo verás Solo tienes que aceptar Que esto tiene que acabar ¿Por qué llorar? Si siempre hay en la vida otra oportunidad ¿Por qué llorar? No pienses que la vida te ha jugado mal ¿Por qué llorar? No pienses que la vida te ha jugado mal ¿Por qué llorar? Si tienes todavía el poder de volver a empezar ¿Por qué llorar? No pienses que la vida te ha jugado mal ¿Por qué llorar? Si tienes todavía el poder de volver a empezar Oh no Oh no Oh no Oh oh El poder de volver a empezar Oh no